Dando una demostración de que si así que van a empezar, imagínate siendo gobierno. Esto le ha costado al candidato del PRM, Luis Abinader. Ya Gonzalo está subiendo. Gonzalo, desde mediados de marzo, ha estado subiendo las encuestas. Callaíto ahí, ¿eh? Callaíto. Luis Abinader, yo se lo he dicho, el equipo que tiene Luis Abinader, y lamentablemente es una realidad que a mí no me importa porque de una vez que tú dices algo aquí real, de una vez que tú eres de tal o cual partido. Miren, el PRM es el centro del PRD. El PRD, ustedes saben por qué se dividió. El PRD siempre ha sido un partido, como su nombre dice, revolucionario, pero en todo el sentido de la palabra. Y lamentablemente los miembros del PRD o del PRM son muy agresivos. Agresivos en trabajo, agresivos en la política, pero agresivos de 10 personas. Y lamentablemente nuestro país está plagado de políticos corruptos. Ese mismo alcalde que tú citabas de tu tuit, en su periodo que fue, me parece, alcalde. Fue también procesado por corrupción. Sí, del salto. Óyeme, eso del otro alcalde, que no recuerdo el nombre bien, aquí yo lo dije en la entrevista que hicimos al alcalde electo y al alcalde saliente, tanto a Alex Díaz, exalcalde, como al alcalde actual, Ciclone de la Rosa, de que estaba prohibido, estaba prohibido cancelación de los trabajadores de la alcaldía mientras tuviera el periodo de estado de emergencia. Eso humanamente, señor. Eso humanamente es impensable. Sin embargo, esta gente entraba. ¿Y cómo que no sé? O sea, yo no entiendo. A estos políticos, hoy entraban como la coja, ¿no? Sin importarle que estamos en cuarentena. No, 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 cancelado. El primero dijo que iba a cancelar a todos. Y después dijo, no, un 60%, porque hay unas cuentas nómicas, media estrada. Hermano, óigame, esto es el momento de cancelar a nadie, y menos en las instituciones públicas, donde a usted ese dinero no sale su bolsillo. Porque, por ejemplo, aquí en la empresa que yo dirijo, Provence Publicitaria, yo me acogí al programa FASE. Y ustedes, incluido a ti, Marlene, que eres parte de los trabajadores de aquí, están en ese plan suspendidos, pero yo no puedo cancelar a nadie. Y yo estoy sagrando, o sea, en carne propia, porque yo no estoy preguntando un peso. Yo no estoy produciendo, porque las empresas que tengo, la mayoría están cerradas, y los costos míos siguen igualitos. Entonces, las empresas privadas, sí estamos en una condición difícil, pero, dijo una alcaldía, ¿usted sigue recibiendo su presupuesto igualito? Yo no he escuchado que el Estado ha dicho, bueno, a la alcaldía le vamos a aclutar con tanto por ciento del presupuesto para destinarlo a ayuda o para usarlo en compra de insumos o de alimentos. No. O sea, el sueldo de los regidores, al contrario, hay regidores y alcaldes que se han aumentado su sueldo. Esto es fundemundo. Ellos siguen recibiendo su sueldo. Normal. A ustedes ni lo han suspendido. Un empleado público entró en el plan FASE. Todos los empleados públicos están recibiendo su sueldo, su salario. Igualito. Igualito. Trabajo o no trabaja. Ahora, los empleados privados están recibiendo menos lo que está en el programa FASE. ¿Sabes cómo usted en este momento ha cancelado? Eso se cae de la mata. Entonces, si así que vamos a empezar por las alcaldías del PRN. Alguien a haber que se ponga claro. Porque yo siempre le he dicho una cosa es la cabeza del presidente y otra cosa son los que están al lado del presidente. Ojo con esto. Que esto le puede costar esta actitud que están tomando estos alcaldes. Y eso en medio de una pandemia. Imagínate cuando esos alcaldes cojan un ching de fuerza en sus alcaldías. Imagínate cuando esos alcaldes cojan un ching de fuerza en su alcaldía. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Eso le puede costar la presidencia de la república. ¡Claro! Como dije en diciembre, me parece que fue, que lo dije en diciembre, que Luis, alguna vez, y me cruzan la palabra, lo que está en su casa, heriría presidente, así mismo lo digo, esa actitud de esos alcaldes electos del PRM le puede costar la presidencia a Luis Abinador. Así de simple, para que estemos claros. Para que estemos claros. Mira, Veloso. Roberto, mira, agregar brevemente, agregar brevemente en ese mismo contexto, Roberto, tú sabes que un aspirante del Distrito Nacional era Hugo Veras por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Se salió de manera sorpresiva, alterando así toda la boleta de quien lo acompañaba como regidor, pues soportando su candidatura. No había ninguna razón por la cual él diera que convenciera, por la cual decidió renunciar. Sin embargo, este pasado viernes a Carolina Mejía, pues asumiría como la primera alcaldesa del Distrito Nacional, lo nombró como secretario general de la alcaldía. Así que por ahora ese es el destino político de Hugo Veras, quien pues era uno de los favoritos en relación pues a las propuestas y eso. Así que si usted tenía duda de lo que pudo haber pasado, ahí está la respuesta. Bueno, mira, antes de irme, digo, antes de tocar el tema, me hace llegar aquí el ex presidente de la sala capitular, Richard Tejada, como se conoce, en una foto que lamentablemente el internet está un poquito lento hoy, tenemos varias cosas en cola, donde está la gente haciendo filas buscando empleo, donde sin que deje de las cosas. Ay, mamá. Miren, esto está complicado para los alcaldes, entrantes, el que no se sepa manejar, en vez de sumarle a la candidatura de Luis Abinadero, lo que van a echarse para atrás, se van a echar para atrás, porque en medio de esta pandemia, ¿qué es lo que está llamando? Distanciamiento social, cuarentena. Miren esa fila, señor director, le acabo de enviar la foto a la que me la coloque. Richard se asustó, Richard, pero, ¿no te asustas, tú eres un político, las cosas que decidas como son? Siempre te lo he dicho, que las cosas que decidas como son. Se sigue dentro de la foto. Así que nosotros le hacemos un llamado. Yo tengo mucha esperanza, señor, que tengo que estar claro. Porque como digo la A, digo la I, digo la O. La alcaldía de Alex Díaz, alcalde de Saliente, fue una de las mejores de esta ciudad de San Francisco, de Mataliza. Fue una de las mejores. Y siempre he dicho con sus sombras y sus luces. Y para este señor que está aquí frente a ustedes, con más luces que sombras, la alcaldía de Alex Díaz. Y ahí está el trabajo hecho con Alex Díaz. Ahí está, mencioné la semana pasada de las cosas que yo me identifiqué positivas que hizo Alex y que va a quedar ahí. Que va a quedar ahí. Porque la ayuda social, lamentablemente, que son parte de lo que la alcaldía tiene que hacer, pero lamentablemente por más que tú le dé a la gente, eso no se queda. Ahora bien, yo tengo esperanza en el alcalde entrante, Ciclones de la Rosa, por varias cosas. Entra aquí, señor director, por favor. Por varias cosas. Entra aquí, señor director. ¿Por qué confío en la presente administración de Ciclones de la Rosa? Una, es un político experimentado. Dos, conoce el ayuntamiento de San Francisco de Macorís al dedillo. Me parece que él fue alcalde y creo, para anotación de ustedes, que es el único en la historia en repetir la alcaldía de San Francisco de Macorís. O sea, ser electo, no quedarse, sino salir y volver a ser electo como alcalde. No tengo memoria de que otro alcalde haya salido y después que haya salido se ha vuelto a elegir por el pueblo por el voto popular. Hay un mente que siempre quedan enganchados en reelecciones, que fue el caso de Félix de los griles. Ahora bien, tengo mucha esperanza en la alcaldía de Ciclones de la Rosa, porque es un estadista, retorna que también en el gobierno de Hipólito Mejía fue secretario administrativo de la presidencia. Pero lo más importante, y la gente me va a decir un análisis que poco lo ha hecho, que no es un hombre joven. Y la gente va a decir, pero la cosa es que siempre defiende a la juventud. Y mira, que lo ha atacado, así que supuestamente está muy viejo para ser alcalde. Al contrario, eso favorece. Yo, en esta etapa de su vida, en la etapa que está Ciclones de la Rosa, está buscando casarse con la gloria. Y él tiene un compromiso que dejó Alex Díaz, que aquí Alex Díaz dio la memoria de él aquí en este programa. La memoria del alcalde de Aledía está grabada y tú vas a poder buscar en nuestras redes sociales, en YouTube y en nuestro Instagram. Está ahí la memoria de Aledía, donde Alex dice, le dejé un superávit de combustible pago más de 500 mil pesos. No le dejé deuda. Creo que en la primera historia de la alcaldía de San Francisco de Macorís, un alcalde entra sin deuda. Lo dijo Alex, no yo, y ahí está el sitio que lo puede desmentir o lo puede afirmar. Si entró con deuda a la alcaldía. Alex dijo que lo dejó sin deuda. Recuerden que David Collegado, el mega alcalde del país, salió con 1.300 millones de pesos en deuda, 300 millones menos que su sucesor, Roberto Salcedo, que dejó a la alcaldía del Instituto Nacional con 1.500 millones de pesos en deuda. Que eso está bien, o sea, son 300 millones menos y él puntualizaba que el doble sueldo, bueno. Pero, volvamos aquí a analizar la alcaldía de aquí. Si yo estaba recibiendo una alcaldía, como decimos en inglés, clean, limpia, con una ciudad limpia, con una ciudad con muchas cosas organizadas, claro, hay otras que Alex no la pudo hacer, ni la pudo combatir, ni la pudo buscar, como decimos en buen ciudadano, el mejor bajadero, una de ellas, el famoso mercado municipal, que Siquio dijo aquí también que él tiene las herramientas y sabe cómo va a trabajar con el el problema de la piedrita en el zapato que tienen todos los alcaldes, que es el mercado municipal. ¿Qué quiero dejar dicho con esto, Veloz, de que Siquio tiene en sus manos cómo hacer una excelente alcaldía? Otra cosa que dijo Alex Díaz aquí, que le entregó varias obras ya con presupuesto y con un inicial de un 20% a los ingenieros que no han comenzado obviamente por el tema del COVID-19. O sea, que hay muchas obras que Siquio comenzando su gobierno municipal va a terminar que ya con el dinero que tienen los ingenieros y con el presupuesto del año que se está cruzando ahora. y decía Alex que Siquio va a recibir 30 millones de pesos ahora a mediados o a finales de este año del presupuesto del 2021. Es decir, que yo confío en que Siquio NG de la Rosa va a ser una súper súper administración de nuestra alcaldía de San Francisco de Madrid. yo espero que los hombres y mujeres que acompañen a Siquio NG de la Rosa en estos cuatro años tengan la misma visión de la alcaldía. Porque yo sé que Siquio va a buscar retirarse de la política porque no creo que Siquio siga jodiendo con política después de estos cuatro años como se dice con la frente en alto y por la puerta grande y superando superando la alcaldía de Alex Villa. Es lo que yo pienso. De ahí a que se vuelve otra cosa. Por eso vuelve con la foto y ahí entra